Hola, para todos los niños en el centro de hoy, vamos a seguir avanzando hoy, en este momento que se ha pasado ya para ya para los esposados, los amigos, saludos, ayer, ahora Vamos a ir pariando compadres, un gran espante periódico, uno de ustedes algo de guitarritos, compadres, uno de ustedes avanzamos Marquera, un poco mancha de trabajo, el otro sombrero dice, sí Música Música ¿Qué hacer haciendo? Es una realidad que está naciendo en un área del mar Música Andamos tanto en el medio de amores Y en el medio de amores Esto no entrará Música Sigue el amor en mi bolquita Y si llevas el amor te llevaré Música 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 Ya con esta me despido Entre perfumes y acares Y aquí se acarán los barandales 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 Ya poco tie Andrés Y acá esкая Y aquí se acarán las barandales Y aquí escapulco Y aquí escapulco Y aquí hay mucha paz Y aquí escapulco Pues bueno, bien, buenas trnas No�� las que entra para todo y y y y y y y y y Porque me quieres por donde yo voy, que empiezas a la luz yo, que no me nos amas a la luz. Provócame, 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 acércate, provócame, acércate, provócame, que conquista mi amor. Y así suena, no eres la gente. Como te ando junto a mí, te pondré que nací de su fe, pero te lo puedes más volver a vivir, te envidia y te desea sonreír. Y así suena, no eres mi infección, sé que me sigues por donde yo voy, que empiezas a la luz yo, que no comprendo cuando da razón. Provócame, 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 acércate, provócame, acércate, provócame, acércate, provócame, acércate, provócame. Provócame, provócame, conquistarás, conquístate, provócame, acércate, provócame y conquista mi amor. Vamos a saludar a Mica Micaela compadre de Maticero Micaela compadre de Maticero Micaela, Micaela Yo no quiero en esa alma mía Micaela, Micaela Yo no quiero en esa alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando lo dejo mirar Yo no quiero en esa alma mía Yo no quiero en esa alma mía Micaela, Micaela, Micaela Micaela, Micaela Micaela, Micaela Micaela, Micaela Micaela, Micaela Micaela, Micaela Yo no quiero en esa alma mía Micaela, Micaela Yo no quiero en esa alma mía Yo no quiero en esa alma mía Yo no quiero en esa alma mía ¡Suscríbete al canal! 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 En las buenas y en las malas, siempre supo responder. La pobre allá por su panza, tuvo un poco de ignorancia, pero la logró en el cielo. A todos esos hombres, que nos dieron la vida, con su vida de la vida, con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto. Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando, tiene que ser un riesgo, con hombres voy renunciando, a un ladrón de guilbera, de pueblosita y de vieja. A todos esos hombres, a todos esos años, no se va a tardar en sus penas. A todos esos hombres, a todos esos hombres, a todos esos hombres. Si vamos lanzando por ahí el tema que está, que estamos ahí ya promocionando, ahí, ah, no, que antes está esa compadre, la novia del pajarillo, si es cierto, vamos a estar solicitando, compadre, pero ahorita nos vamos a ver con el temita, compadre, que está ya, que lanzamos ya un video que está, compadre, ahorita nos mandamos, y ahora aquí vamos con el temita, por ahí, de la novia del pajarillo, que nos solicitamos, compadre, yo perdón, la vecina que está bailando, que está disfrutando de la música, hoy, en esta, en esta ocasión, compadre, así que vamos, vamos, el caminante. Ah, el navegante, ahorita nos chicamos, compadre, 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 ahorita nos chicamos, la gente que está bailando la gente que la gente que quiere sonar una voz a su padre se ha ido para Diana Enrique a ver que escucha el aplauso para los novios a ver hace rato bien prendidos hasta pronto la gente que está haciendo por ese río por ese río ahí les va el tema la novia del pajarillo dice para los mejores el título bien de la mejor el título está el título Morerá que estás haciendo por este río, por este río Seguí volando, navegando, ando buscando mi patadillo La seña yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, por el enamorita, vendrás tu nido La seña yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo La seña yo puedo darte, vente conmigo La seña yo puedo darte, vente conmigo Que voy a partir Ella me robó el cariño, en una tarde que fue domingo La seña yo puedo darte, vente conmigo Volaron los navidades, vente conmigo Lejos por la cascada Andaban los animales, raseó una joya que les gustaba Música Andaban los animales, raseó una joya que les gustaba Música Morena ya me despido, vente conmigo Vente conmigo Música Y si tenés conmigo Serán la novia Música Música A ver Bueno Un tarde Verso Vente conmigo Comence Comence Vente conmigo Comence Enronizado Para excuses Comence por acá nos ha estado atendiendo de maravilla, muchas gracias, por acá también es cenadito a su urbano, pero ahí estoy muy equivoco, él nos está atendiendo bastante, gracias, ¿qué pasó? El Correo de los Pérez, para allá por la gente de Chinanga, ahorita lo mandamos, ¿sí compadre? Sí, gracias. Vamos a ganar un beso allá para todos ustedes, los bravos. Ahora pues compadre, pasamos ahí para todos ustedes, para todas las racitas, porque están aquí con nosotros, están aquí con ellos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la participación, por lo que yo siempre estoy aquí trabajando. Ahí estamos en redes sociales, compadre, pueden checarse ahí en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ahí busquemos como Rurales del Fuente, ahí estábamos el ahí estábamos el tema de una oportunidad, el tema que está por ahí, el nuevo lanzamiento, ya está por ahí en Spotify, sí, tu padre por ahí. Se llama el Correo de los Pérez, compadre, vamos a hacer un tema de seis. ¡Gracias! 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 Mirad a boterón, Como formando la flor Vuela, vuela, roguita, vuela, paloma querida Fue el padre de los perros que terminó su vida Fue el padre de los perros que terminó su vida Fue el padre de los perros que terminó su vida Fue el padre de los perros que terminó su vida Fue el padre de los perros que terminó su vida Fue el padre de los perros que terminó su vida Fue el padre de los perros que terminó su vida Fue el padre de los perros que terminó su vida Fue el padre de los perros que terminó su vida Fue el padre de los perros que terminó su vida Fue el padre de los perros que terminó su vida